¿Qué tal mi gente? Aquí andamos con la segunda parte otra vez. Por suerte andamos conviviendo aquí con la gente bonita de Florida. Ya estamos en Florida. Para ser exactos, en la casa del PIN. Aquí andamos en un convivio chingón, un clima mero como si tuviera en la casa. Y un amigo aquí me trajo un cigarrito. Ustedes han de dispensar los vicios. No soy vicioso, ya los dejé. Nomás que no puedo despreciar a mi amigo. Para el que no conoce, este puro es de los mejores. De los mejores puros que hay. En Miami, me lo acabo de traer directamente de Miami. Muchos de saludarlos, les encargo este vlog. Disfrútenlo. Este, el vlog anterior andábamos en pijama. Este gallo me sacó en pijama. Pero ahorita andamos aquí al puro 100, ya queriendo comer. Esta gente nos trajo pasto y agua. Aquí mi amigo, se los presento. Mi amigo de Cirándaro. Gente de Cirándaro, gran amigo de nosotros. Mi compadre Navarro, que no puede faltar nunca. Salud. El amigo Juventino. Dierno de Don Bernabé Mondragón en paz descanse. Los hijos de aquí, el señor. Y el mero jefe, el cochito, allá está en la parrilla. Hoy cambiamos de parrilla, especialista en parrilla. Desde Florida les saludamos. Aquí les dejo que hablen mis compañeros. Están espantados, nunca ven gente ahí. Están espantados. Aquí andamos. Saludos mi raza. Disfrútenlo. Estamos ya en Florida, en Winter Haven. Ya andamos aquí mi gente. ¿Vos te caritas a? Saludos, saludos para todos los amigos. Saben que ando viendo el video. Sigan viendo. Saludos mi gente. Saludos aquí andamos pendientes. Ya saben. Así es mi gente. Ya estamos de nuevo aquí con otro vlog más para ustedes. Para que estén pendientes de todos los vlogs. Unos mini vlogs para que nos miren ustedes. Para saludarlos. Saludos para toda nuestra gente que por ahí nos mira. Que está pendiente de nuestras páginas. Gracias por ver estos mini vlogs. Porque son mini vlogs, no son vlogs completos. Ya un rato aquí convivencia. Aquí estamos con unos amigos que vinieron aquí a visitarnos. Aquí está el Pajarobus aquí atrás. Y pues aquí un rato convivencia. Estamos echando las canitas a igual. Y pues agarrar energías para estar listos para el viernes, sábado y domingo. Por acá, por este lado de Florida. Saludos para toda nuestra gente. Este vlog se va a estar subiendo aquí. Si no hoy, mañana. Pero vamos a estar activos en nuestros vlogs. Para que estén viendo qué andamos haciendo. Saludos para toda nuestra gente. Bendiciones. Aquí andamos conviviendo con mi amigazo aquí. Casi nada, Navarro. Casi solo. De lo mejor que hay en Purs aquí en Miami, Florida. He dejado los bichos, pero no me pude resistir a este puro que me trajo mi compadre a regalar. Que está por allá en la parrilla. Ya se los presenté. Disfruten de este mini vlog que vamos a estar subiendo. Para que sepan ustedes qué hacemos en el transcurso de la semana cuando no tenemos trabajo. También tenemos vida. Esta es una de ellas. Claro, ya dejé los vicios, pero aquí estamos, vamos a comer. Una persona que no sirve ni para comer, ni para beber, no sirve ni para nada. Y desgraciadamente eso soy yo. Esta pared es que ando en Cuba. ¿Qué andas haciendo por ese río? Por ese río. Ay, me agarraron en la bebida. Vamos a echarnos ya a servirnos poquita carne. Se le llevamos para hacer bocas. ¿Quiénes tres? ¿Quiénes tres? ¿Qué será? ¿La manga? No sé. ¿No sabe? Saludos mi gente. Vamos a empezar aquí con un pequeño pedazo de carne. ¿Qué huella de chorizo? ¿Se sabe? A ver, la suerte. Acá en la cámara que tiene, no se mire bien. ¿Tiene a estar caliente? Este. ¿Aquí está el comelitón? Acertado. ¿Qué huella de chorizo? Que no está afirando los turmentos. Está afirando los turmentos. Se está afirando. Las cuerdas. Las cocas, las cocas. ¿Esto te lo ingenieras tú o así viene? Ay, así viene. ¿El hilo? El chistorete del grupo. Aquí estamos, después de comer una rica carne. Longaniza. Ya comimos de todo, gracias a Dios. Muy buena comida. Así queda uno después de comer con harto sueño. Saludos, saludos. Saludos. Gracias amigos de aquí en Florida. Que están con nosotros. En este bonito día. Y puro pajarito soltar. Ya acabamos de comer. Ahora estamos conviviendo. Echando una bohemia aquí en la noche. Desde Florida. Saludando a toda nuestra gente bonita. Diego. Saludos, saludos. Todo empezó por borracho. Por sentirme quien no soy. Pensé que sería más macho. Y mírenme donde estoy. Perdí fortuna y familia. Mis principios y mi honor. La droga me consumió. Necesito hablar con Dios. Y aunque estoy arrepentido. Sé que no tengo perdón. A vergonza. A vergonza a mi familia. Su ídolo se derrumbó. Maldito vicio del diablo. Ya regresaste al infierno. ¿Por qué has convertido en polvo el valor de un hombre bueno? Hace años que ya no escucho. Esa palabra te quiero. ¡Ay, ay, 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 ay! Desde Florida para el mundo. ¡Puro pajaritos viejos! ¡Me gusta, Conchito Caco! ¡Aguro, Rauleto Pineda, la raza de tiranda, rayadero! 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 Maldito vicio del diablo. Ya regresaste al infierno. ¿Por qué has convertido en polvo el valor de un hombre bueno? Hace años que ya no escucho Esa palabra te quiero Ahí quedó mis amigos de los corridos, de los corridos Que estamos por acá en esta noche bohemia Desde Florida, para ustedes con mucho cariño